Ya estamos de vuelta en combate y vamos con la siguiente prueba, el saltarín. Empezamos rápidamente con el equipo rojo, señor Mario Iribarren. Cinco por equipo, señor. Así es, cinco por equipo, falta uno acá, uno del equipo rojo, uno más, por favor. Rápido, alguien manda el equipo rojo. Ya, Tatiana, venga nomás, rápido. Pregunta, ¿con qué otro nombre se le conocía al médico y astrólogo Michel de Notre Dame? Este, Notre Dame. Respuesta correcta. En la película Alvin y las ardillas, ¿cuáles son los nombres de los hermanos de Alvin? Campeza película. Bueno, Salte. Salte, Salte, Paloma. Monti, Teodoro. Uy, cuidado, casi se parte la pierna. ¿En qué país se fundó el equipo de fútbol Boca Junior? Argentina. Respuesta correcta. Dele trae correctamente la palabra psicosomatismo. P-S-I-C-O-T-I-S-M-O. Respuesta correcta, Sal. Paso para atrás. Pregunta. Creo que le faltó una letra, jefe. A mí también, señor. Sí, le faltó una letra, sí, me acabo de dar cuenta. Por favor, salte, porque era S-O. Y creo que dijo la S, dijo solamente la O. Adelante. ¿Qué nombre recibe la cría de la cabra? Decerra. No, Chivo o Chivato. Salte, Salte. Salte, Salte. Pregunta. ¿A qué ministerio representan las siglas Minam? Mi-nam. Minam. Ministerio. Y el NAM, ¿no? Salte, Salte, señor. Salte de ambiente. Pregunta. En la película Buscando Nemo, ¿cuál es el nombre del padre de Nemo? Eh, ¿de qué? Buscando Nemo, el padre es... De Salte, señor. Salte. Salte. Mucho ya demorándose para responder a Marlin. Veinte globos. Ajá. Vamos con el equipo verde. Dos puntos para el equipo rojo. Vamos a ver. Y dice... Son cinco chicos, rápido. Cinco del equipo verde. Para hoy. Pregunta. ¿Qué colores se utilizan en el modelo del color... ¿Qué es esto? ¿Qué colores? Vamos a cambiar, ahora que no entiendo esta cosa. A ver. ¿Qué colores se utilizan en el modelo de color... C, Y, M, K. Ya. C, M, I, K es. Cian, magenta, amarillo y... No, y negro. Respuesta correcta. Bueno, gracias por la información. Entonces dice... ¿Qué países de Sudamérica no poseen salida al mar? Argentina. ¡Salte! ¡Salte, Diana! Salte, por el amor de Dios. Bolivia y Paraguay. Sí o no, Piti, Paraguay. No me voy a odiar jamás. A la ministra del turismo todavía. Todavía. Qué linda tu playa, Paraguay. A ver. ¿Qué es la astrofobia? Miedo a los astros. Respuesta correcta. Estrella, su cuerpo celeste. Dice... ¿Qué dice acá? Esta no tiene tu palaga. ¿Cómo se le denomina al conjunto de voces o cantores? ¿Alguien sopló? Ya. Que salte, señor. Si le han soplado. Que salte. Respuesta correcta. Señor, que salte. Si le han soplado. No, no había soplado. Pero no había soplado. Pregunta rapidito. A ver. ¿Con qué otro nombre se le conoce al juego de cartas punto y banca? Nunca he escuchado eso aquí. Bueno, Bacarat, salte. Ya lo escucho. A ver. Au. Dice... Au. Au, au, au. Animal canino adiestrado para guiar a aquellas personas con deficiencia visual grave. Perro guía. Respuesta correcta. Dice... Ahí no más suficiente. Esa prueba la gana el equipo verde. El equipo verde entonces gana esta competencia. Nos gana el tiempo, jefe. El equipo ganador del día. Equipo verde, señor. Muy bien. Mañana nos vemos a la misma hora aquí en Combate. ¿Por qué Combate? Es... Bacán. Hasta mañana. Espero que te caigas. Hasta mañana. A tu mani. ¿Qué era eso de... ¿Bacarat? ¿Bacarat? Ah, este punto... Aunque otro nombre se le conoce al juego de cartas punto y banca. Hasta que salga el sol.